A tu amigo pregunté por ti, me dijo que ya no andaba sol, que ya eres toda una señor Y que ya no te acuerdas de mí, sabiendo que yo te hice mujer, sabiendo que tú eres mi Triste fue la despedida, quiero volverla a tener ¡Puerto Rico! Devórame otra vez, devórame otra vez, ven devórame otra vez Mami, devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, ven devórame otra vez Mami, devórame otra vez Yo sigo aquí tranquilo, quieto y tú me tratas como fuerte sujeto Yo fui el primero que te hizo el amor con respeto Yo no soy un reto, yo conozco tus secretos Mami, de esta novela, yo conozco el inflexo y su desnudez Sin duda tiene un pies, de mujeres como ella Ahí está, sé, lleno de madurez Deja la timidez, no me déjame estar contigo hasta la vez Devórame otra vez, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Mami, devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven, devórame otra vez Mami, devórame otra vez Recuerdo que sin compromiso la llevé hasta el piso Besando sus labios Mientras la besaba, sobaba su pelo liso Y se casó liso y otro día indeciso y se fue Este en el índice que Trapé pero no lo logré Con un hombre que soy Pero tengo padres que voy a olvidar si que la encontré Ven, me pregunté por ti Me dijo que ya no andaba sola Que ya eres toda una señora Y que ya no te acuerdas de mí Sabiendo que yo te hice mujer Sabiendo que tú eres mi vida Triste fue la despedida Quiero volverla a querer Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Mami, devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Mami, devórame otra vez ¿Dónde están las mujeres enamoradas y mozas de Puerto Rico? Yo canté a todas las mujeres por el cual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!